Chá, le, serenata al beso, le decí cartita, tengo mucho amor en mi vida, pa' girar pa' arriba, piel con piel, sé que no hay un corazón, que se... Este 15 de septiembre vamos a estar dando el grito en Culiacán, Sinaloa, en nuestra tierra, para dar el grito con todas las demás y con todas las familias. ¡Gracias! Sinaloa, Gobierno del Estado.